La sorpresa de la inscripción de candidatos a la Cámara de Representantes por Santander fue la salida a última hora del aspirante Lubín Gómez de la coalición del Pacto Histórico al no tener un aval para su candidatura. Gómez renunció a su estabilidad en Ecopetrol y a su condición de directivo de la USO para postularse a la Cámara de Representantes, postulación que no pudo concretar. Varias son las mujeres que aspiran por Barranca Bermeja a llegar a la Cámara de Representantes en las elecciones de marzo próximo. Francia Elena Álvarez por el Partido Liberal, Liliana Botero, viuda de Cote por el Centro Democrático y Margarita Turizo por Fuerza Ciudadana. El actual representante a la Cámara por cambio radical, Ciro Fernández, aspira a revalidar su curul, encabezando la lista que apoya la coalición de su partido con el partido de la U, Colombia Justa, Libre y Partido Mira. En cuanto a la aspiración del Senado del expresidente de la USO de un palma, el puesto que ocupa en la lista cerrada del Senado del Pacto Histórico es el número 25.